Música Aquí voy en mi caballo bendito Dios por este llano bravillo Voy en busca de un amor si de un amor se me ha desaparecido Aquí voy en mi caballo bendito Dios por este llano bravillo Voy en busca de un amor si de un amor se me ha desaparecido Perdóname vida mía estoy muy arrepentido de verdad te lo confieso Tengo el corazón partido y una nostalgia infinita que me tiene consumido Amala ya y la mirada más adelante en el bajillo Por esa mujer bonita tengo que cruzar el río Para que vuelva a encontrarse su corazón con armiño Música Cantinero del río Mepta si del río Mepta usted que es amigo mío Vaya y destapese un litro, un litro de ron que está en un morral metido Cantinero del río Mepta si del río Mepta usted que es amigo mío Vaya y destapese un litro, un litro de ron que está en un morral metido Canta gallo pasionero quiero escuchar tu cantillo Ver a los alcarabanes, los gabanes y pionillos Buscándole en el bichada por pueblos y caserillos Le he preguntado a la noche, a la paja y al rocío Si no han visto la muchacha que se fue de mi bohío Regresa negrita linda que me está matando el brillo Canta gallo pasión Gracias.